Vamos a bailar sabroso el tema del bodacho Yo tengo un gran amigo, que le decimos bodacho Por nombre se llama Genaro, el Paco ha muy conocido Mecánico por oficio, choferista marcador Siempre que va manejando, canta alegre una canción Bodacho es nuestro amigo, camarada de corazón Pensando siempre en su lupe, maneja nuestro camión Bodacho es nuestro amigo, camarada de corazón Manejando siempre alegre, con mágicos el amor Yo tengo un gran amigo, que le decimos bodacho Por nombre se llama Genaro, el Paco ha muy conocido Mecánico por oficio, choferista marcador Siempre que va manejando, canta alegre una canción Bodacho es nuestro amigo, camarada de corazón Pensando siempre en su lupe, maneja nuestro camión Bodacho es nuestro amigo, camarada de corazón Manejando siempre alegre, con mágicos el amor Y el saludo va Mucho cariño y con todo respeto Doniño Moreno, allá en Cazones, Herrera Verandros Para todos los canchistas Reciban un saludo cordial de Párteles Genaro Moreno Y el saludo sigue siendo Para mí, para mí, hermanos del alma ¿Qué tal de posadarte? Viene además, viene llegando de la camioneta con todo Eso es eso, mi gente Vienen apoyándose en este súper bailazo Ya vienen llegando todos los muchachos de Ageno Récord Viene más Viene la chalupa, viene la chalupa Viene la chalupa con todo Viene la chalupa Marito Catero, un saludo ¡Eso, chalupa! ¡Eso, chalupa! ¡Eso, chalupa! ¡Eso, chalupa! ¡Qué bárbaro! ¡Sí, señor! ¡Con todo! ¡Mira qué bárbaro! ¿Cómo está prendida esta gente en esta noche bailando y gozando? ¡Ese, hey! ¡Felicidades! ¡Hola, chicas, guapas! Mi gente bailando sabroso En esta bonita noche de cumbia ¡Mil felicidades! ¡El aplauso, muchachos! Para el Sorullo ya está con nosotros ¡Qué bárbaro! ¡Sí, señor! En esta noche de Repre Music ¡Qué bárbaro! ¡Papá, casi nada! Y el súper programazo que está sonando ¡Qué bárbaro, Sorullo! No echamos golecitos al aire en esta noche Pero aquí está el Sorullo con todo ¡Los aplausos! ¡Los je, je, je! ¡Órale, órale, muchachones! ¡Con todo! ¡Felicidades, muchachones de Mágicos del Amor! ¡Aquí estamos! ¡Claro que sí! ¡Los golazos para el 9-3.1! ¡La poderosa! ¡Como de general programa de Gruperísimo! ¡Felicidades! ¡Buenísima onda a los muchachos de Mágicos del Amor! ¡Je, je! ¡Que suenan con todo! ¡Bajo el sello de producciones AKM! ¡Felicidades, muchachones! Aquí estamos. Gracias por la invitación. Tremendo lleno. A toda la raza de Papantla que ya está bailando y disfrutando de la música de Mágicos del Amor. Continuamos con más de la música con Pérez de Felicidades con más del ambiente en esta noche porque el baile está con todo y a reventar. ¡Sí, señor! ¡Continuamos! ¡Qué bárbaro, Sorullo! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos engalana! ¡El aplauso, muchachos, para Sorullo! ¡Qué bárbaro! ¡Engalanados! ¡Qué bárbaro en esta noche de tener a tantas personalidades en esta noche acompañándonos Repre Music nuestro amigo el Sorullo ese señor del 93.1 la poderosa con todo ¡Qué bárbaro! El apoyo grande que nos has brindado, Sorullo te agradecemos bastante al nombre de todos los muchachos ¡Vámonos a más ambiente más música para que todo el mundo siga bailando! El tema del perrito Sorullo ¡Presenta el tema del perrito por ahí que viene a continuación! ¡Así es!